¿Os imagináis por un momento que Sony lanzase su propia Nintendo Switch? Y no solamente esto, sino que también te costase 200 euros. Pues, ríete amigo mío porque se viene, se viene la portátil de Sony, la PS Vita 2. Y es que vamos a ver, estamos hablando de que posiblemente la Switch tenga ahora un rival. ¿Pero realmente va a estar a la altura? Mira, hoy el compa Ray Bacon te cuenta cómo va a ser esta nueva consola de Sony. Que obviamente va a ser otra opción a tener en cuenta si queréis jugar en el modo portátil esos pedazos de juegos que tiene PlayStation. Prepárate amigo mío porque vas a ver ahora cómo es esta PlayStation portátil. Y oficial, ¿eh? Eso sí, hay truquito, ¿eh? No va a ser tan guay como una Nintendo Switch. Y ahora verás por qué. Para empezar, te voy a contar qué es lo que han hecho los de PlayStation. Ojo, ¿eh? Tengo aquí la Play 5 y encima la Xbox Series S. Ojo, la consola que parece un edificio, ¿eh? Parece una casa moderna de Minecraft. Bueno, lo que han hecho los expertos de Sony para crear su portátil ha sido, pues, coger un mando de Play 5, ¿ok? Tal cual como este. E incorporarle una pantalla entre los botones. Ya está, esa ha sido la idea monumental que han tenido. Tal y como podéis ver en estas imágenes, se trata de un simple control de PlayStation 5. Que ojo, que son muy buenos, de muy buena calidad. Para mí, son los mejores mandos que tenemos actualmente en el mercado. Aunque decir que la posición de los joysticks a mí no me gusta demasiado. Sin embargo, la tecnología que tiene este mando, por ahora, no ha sido superado. Es por esto que esta consola va a tener un mejor agarre que la propia Nintendo Switch. Que como veis, la Nintendo Switch, pues, dispone de unos joycons que se pueden separar. Ojo, ¿eh? Cosa positiva. Y luego, pues, el agarre de los joycons es totalmente plano y no es tan cómodo. Como por ejemplo, unos grips de un mando de PlayStation 5. Pero a ver, has dicho antes que costaría 200 euros. ¿Cómo es posible que pueda llegar a costar una consola de este calibre? Que va a tirar juegos a 1080 a 60 FPS. Pues chicos, eso tiene truco y explicación. No sé si lo conocéis, pero en PlayStation 5 tenemos una aplicación que se llama PS Remote Play. Con lo cual, lo que hace es streamear desde la PlayStation 5 a la aplicación que puedes descargarte en el móvil, incluso en PC o en tablet. Y poder jugar a todos aquellos juegos que tienes en PlayStation 5 instalados desde cualquier parte dentro del rango de Wi-Fi de tu casa. Es decir, el hardware que realmente está haciendo el esfuerzo de tirar esos juegos a alta calidad, lo hace la propia PlayStation 5. Y luego, desde otro dispositivo, a través de esa aplicación, podrás jugar a ese juego en streaming. Es decir, realmente no está corriendo el juego esta consola portátil que va a hacer PlayStation. Pues, ¿cómo se traduce todo esto? En que no vas a poder jugar en ninguna parte. No vas a podértela llevar de viaje, en tren, en bus, en avión. Bueno, sí, sí que podrás, pero no puedas jugar a nada. Así que realmente, esta consola portátil se limita únicamente dentro del rango de tu casa en cuanto al Wi-Fi. Pero cuidado, porque aquí podría haber alguna cosa oculta. Como por ejemplo, los juegos que corren en la nube. Es decir, que no corren directamente desde tu PlayStation 5, sino que desde un servidor remoto. Por lo tanto, podríamos jugar a cualquier juego que corriese en la nube. Pero esto depende de las desarrolladoras. Y cuidado, porque esto que estamos mencionando ahora es el futuro. Quizás un poco lejano todavía, pero llegará. Llegará el momento, amigos míos, donde todos jugaremos a todos los juegos altísima calidad, pero en streaming. Y no dependeremos del hardware de la consola ni del PC. Sin embargo, es pronto porque todavía no disponemos de una conexión tan estable como necesitaríamos para correr esos juegos sin ningún tipo de lag. En resumen, esta filtración y estos rumores ya nos indican que a partir de finales de este año tendremos el anuncio oficial de esta portátil de Sony. ¿Cuánto tardarán en sacarla? Pues yo no creo que tarden demasiado al ser una consola que tampoco tenga un hardware espectacular en ella. Simplemente es como un mando de Play 5 con pantalla en medio y hasta una pantalla que no deja de ser LCD. Con lo cual, ya de primeras, la Nintendo Switch OLED tiene una mejor pantalla. Mejor, pero de lejos. No sois conscientes de la diferencia que hay entre una LCD y una OLED. Es brutal la diferencia. Es raro que tenga Nintendo una cosita pues tan avanzada a nivel tecnológico, ¿verdad? Aunque bueno, ya las OLEDs llevan un tiempo, ¿eh? Se comenta que el lanzamiento de esta portátil será antes de una PS5 Pro. Todo indica que en 2024 será el año de esta consola portátil. La pregunta es, ¿tú si tuvieras PlayStation 5, la comprarías? Hombre, por 200 dólares quizás podría ser una buena opción para poder jugar desde cualquier parte de la casa. Sin embargo, sabiendo que desde tu propio móvil ya puedes jugar a todos los juegos de Play 5 en streaming, pues ¿para qué comprarte una cosa que pueda hacer lo mismo? Incluso, sí, es cierto, porque incluso puedes conectar tu mando de Play 5 a tu móvil y jugar ahí. Pero bueno, sí que es cierto que puede ser mucho más cómodo jugar pues con el móvil en la mano, ¿no? O con una consola portátil. Pero sí que es cierto que existen unos controles que se adaptan al móvil con los cuales podría asemejarse un poquito a lo que sería esta Play 5 portátil. Así que dime, amigo mío, ¿crees que será esto una competencia clara con Nintendo Switch? Yo creo que no. A final de este aparatito te servirá únicamente si tienes Play 5. Es decir, te va a costar los 500 euros que te vale la Play 5 más 200 de esta consola portátil. Así que realmente competencia ninguna. Además de no poder jugar en cualquier parte, sino que cerca de esta consola. Sin embargo, creo que para los usuarios de Play 5 puede ser algo interesante. Pero bueno, Sony, no me hagas cosas a medias, sácame una PS Vita 2 y no esto. Si realmente quieres competir con Nintendo y en el mercado de consolas portátiles, ponte las pilas. Fíjate con lo que está haciendo Nintendo Switch o la Yaneo o la One X Player. Ahí sí que tenemos consolas realmente portátiles. Eso sí, a un precio un poco caro. Pero si dudas en comprártela o no, no te preocupes porque aquí el compa Ray Bacon se la va a comprar y te la va a mostrar que tal funciona y si realmente vale la pena. Hace relativamente poco subí un vídeo donde realmente os mostraba una Play 5 portátil. Y ojo, esta Play 5 portátil tiene peligro. Ya que realmente es llevarse toda la Play 5 más una pantalla. Tenéis un vídeo en mi canal donde podéis ver todo esto y todo el show que hay que montar para poder disfrutar de una portabilidad 100% de Play 5. Y no medias como esto. Así que te dejo aquí por aquí el vídeo. Entra y me comentas. Ray, vengo de ese vídeo donde explicabas cosas de la Play 5 portátil. Venga, y por supuesto, si quieres ver más contenido de portátiles, aquí tienes mi canal para que te suscribas right now. No te pierdas ningún vídeo, ni tampoco ningún recurso directo. Nos vemos.